Hola, soy Jaquita y este saludo es para todos mis amigos de Agite Cumbiero, para toda la gente de Uruguay que me hace el aguante siempre, los amo con todo mi corazón, ya saben ustedes igual. A fin de junio voy a estar por allá, de la mano del colo loco, mi amigo, mi tío, el colo loco, para toda la gente en Agitando una Más, como tiene que ser, y en las mejores bailes de Montevideo y alrededor de todos los uruguayes, como tiene que ser, voy a les voy a dejar un tema nuevo para que todos ustedes disfruten, que se llama Hagamos el amor, de la mano de Ladri Music y Music Producciones, nuestra nueva oficina de ventas, junto con Marito 13, así que estamos muy contentos y ahora les voy a presentar este tema que dice así, mirá. Yo quiero que me ames, yo quiero que hagamos el amor, tú y yo, y que la luna sea testigo, mi amor. Sí, sí, eh, Shakita.